En el estado Lara amanecemos desde la urbanización El Pedregal, el eneste de Barquisimeto, es una de las zonas más afectadas por las recientes lluvias. La calle 9 con río turbio quedó convertida en una laguna, según los vecinos, porque las nuevas construcciones obstruyeron los drenajes y el agua se estancó, interrumpiendo el tráfico en esta vía de escape para quienes evaden el congestionamiento entre Barquisimeto y Cabudare. En la parroquia Agua Viva del municipio Palavecino, la quebrada del tomo creció hasta desbordarse y afectó nueve viviendas construidas en la orilla. Los habitantes afirman que más que limpieza necesita embaulamiento. Protección Civil recomendó desalojar a las familias que corren mayor riesgo.